Muchas gracias por el espacio. Lo que hay que tener claro es que cualquier proceso de paz, sea en Colombia o en cualquier país del mundo, es sumamente complejo. Yo creo que a pesar de las dificultades que ha tenido el proceso colombiano con el grupo de las FARC, creo que los avances igual son notables. No es sino recordar dónde estaba Colombia hace 10 años y ver dónde está Colombia hoy. Y la verdad que la realidad del país sigue siendo muy distinta en el sentido favorable. Bueno, de cara al próximo gobierno, ¿usted ve posibilidades de que se fortalezca la implementación? ¿En qué condiciones está, por ejemplo, hoy la Jurisdicción Especial para la Paz? Pues yo creo que no podemos perder de vista que el acuerdo se firmó hace, como bien decías, hace cinco años. Y desde antes de eso, en verdad, el conflicto colombiano había comenzado a cambiar. Con esto quiero decir que la implementación plena de los acuerdos no es la solución mágica a todos los problemas de Colombia. Es importante que se implementen bien, y sobre todo con el tema de la JEP que mencionabas, para poder cerrar la página del conflicto con las FARC. Pero lo más importante que tenía que hacer Colombia hoy es pensar en su futuro, en seguir perfeccionando su democracia, en aspirar a tener un sistema capitalista de libre mercado que sea más incluyente, que sea amigable con el medio ambiente, pero que permita un desarrollo real de Colombia. La única forma que vamos a alcanzar una paz verdadera en Colombia es viviendo en una democracia desarrollada con oportunidades para todos. Los acuerdos de La Habana sí fueron un paso importante para callar los fusiles de las FARC, sobre todo, pero son totalmente insuficientes por sí solos para darle la vuelta a Colombia que necesitamos. Bueno, y en este gobierno el asesinato de líderes sociales, incluidos firmantes, aumentó a cifras de récord. ¿Por qué no se les está protegiendo? ¿Qué cree usted que ha fallado en esa implementación? En Colombia el problema de los homicidios siempre ha existido, y yo no soy santo de devoción del gobierno actual, tengo muchas diferencias con el gobierno actual, pero si uno mira los números históricos, lo que es la muerte de líderes sociales, lo que es la muerte, inclusive de desmovilizados, y lo comparamos con épocas pasadas, creo que Colombia como país, de nuevo viendo la película ha mejorado. Cualquier muerte, eso sí quiero ser claro, cualquier asesinato de cualquier colombiano, sea un líder social, un desmovilizado, cualquier otra persona, es algo que es totalmente inaceptable y que debe ser tratada. Pero lo único que esto muestra también es que hay muchos temas por resolver. Yo no creo que esto sea un asunto simplemente del gobierno de turno, creo que quien sea el presidente en el próximo periodo, que por cierto tenemos elecciones en mayo del año entrante, va a enfrentar problemas similares, y tenemos que seguir tratándolos con la misma convicción, con la misma perseverancia, con que tratamos el tema de vencer a las FARC, tanto en el terreno militar, pero también de lograr el proceso de paz que logró su desmovilización definitiva. ¡Gracias!